¡Vamos, vamos! ¡Para todos los tortolitos! ¡Vamos, Nacios! ¡Para todos los tortolitos! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! Con ese cinturón, mirado en el sofá, extrañándote, las cosas no van bien, 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 Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti 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 Gracias a ti Gracias a ti